¡Jubre tú, del campo y la ciudad, luchando por la soberanía popular! ¡Jubre tú, del campo y la ciudad, luchando por la soberanía popular! La alimentación es un arma de dominación sin duda, ¿no? Cuando un pueblo está desposeído de una alimentación sana, nutricional, que le dé las fuerzas necesarias para trabajar, para pensar, para estudiar, es un pueblo que está condenado a ser esclavo. Y ahora estamos en Buenos Aires, en un congreso de la CLOP, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. 1300 compañeros de toda Latinoamérica y de otros países que están acá, que para mí es un orgullo muy grande estar acá hoy, compartiendo con los compañeros la experiencia, el sufrimiento y la lucha de otros países que muchas veces a nosotros nos dejan alejados para no conocer nuestra realidad. Aprendemos mucho de estos compañeros, nos seguimos formando como militantes, como organizaciones, y seguimos apostando a la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral de toda Latinoamérica. Bueno, ese es el tema. Una reforma agraria no es una mera distribución de la tierra. Hay que pensar una redistribución de la tierra y también las condiciones de vida digna en el campo. Por tanto, acceso a la tierra, el agua, las condiciones de no contaminación que el agronegocio hoy impone. Es pensar el desarrollo del campo desde una mirada campesina. A esto llamamos reforma agraria popular e integral. Los conflictos que tenemos en todos los territorios, tanto a nivel nacional como internacional, es el problema, digamos, de la tendencia de la tierra. Son empresas grandísimas que no están en nuestro país, sino que usan para hacer negocios las tierras en nuestros territorios, y están en otros países y manejan todo el monocultivo y la producción de la zona. Hay un esfuerzo tremendo del agronegocio en términos de acopiar más tierra. Estamos millones de campesinos y campesinas sin tierra, pueblos indígenas sin territorio. Cada vez tenemos más monocultivos de soja. Es imposible la convivencia de estos dos modelos tan distintos. Son antagónicos. ¡Aleta! ¡Aleta! ¡Aleta que camina! ¡La lucha campesina, buena mexicana! Tratamos, digamos, justamente de revertir eso con esto que estamos haciendo todos los días, que es la lucha en los territorios, y tratando de organizarnos cada vez más, y tratando de que se nos reconozca y se nos visibilice más. El cuestionamiento de la agricultura industrial porque es el principal factor de amenazas a la biodiversidad y el principal factor que causa el cambio climático, la reivindicación de la agricultura campesina, pero también oponernos a las falsas soluciones de mercado y de tecnológicas, como los árboles transgénicos, como los transgénicos. Si nosotros queremos combatir a los agrotóxicos, también tenemos que hablar de recuperar esas tierras y esos territorios. Si no, nuestra lucha no avanza. Nosotros como movimientos sociales debemos investir mucho en las escuelas de formación. Se invita a toda esa parte que vengan al intercambio de semillas. Siempre preparando el abono orgánico que compone hierbas y la bosta de los animales. El tema de la soberanía alimentaria tiene mucho que ver con eso. Tanto la producción a pequeña escala de base agroecológica diversificada con énfasis en el alimento, más también el abastecimiento popular. Ese es el deber patriótico número uno, producir para el pueblo. El desafío, digamos, es ese. Llegar, digamos, alimentar al país y de ahí más también, más para afuera, digamos, a nivel más continental. Pero además es la valorización de nuestros conocimientos, ¿no? Siempre nos habían dicho y hayan mantenido como el campo como un sector ignorante, atrasado. Y después empezamos a decir, bueno, ¿quiénes son los atrasados? ¿Dónde está la ignorancia cuando hoy día los pueblos sucumben bajo las intenciones oscuras que tienen las transnacionales de dominar a los pueblos mediante la alimentación? ¡Por la soberanía de nuestros pueblos! ¡Agencia unida sigue en lucha! Hace años que estamos campesinas, indígenas, conjuntamente luchando contra la discriminación, luchando por nuestra cultura, por nuestro idioma, por lo que somos, ¿verdad? Y especialmente la lucha por la soberanía alimentaria. El modo de ser, de vivir y de producir campesino e indígena es lo único capaz de dar respuesta a los grandes dilemas de la humanidad. La crisis alimentaria, crisis energética, crisis ambiental y la crisis de urbanización que vivimos. Nosotros tenemos que luchar, tratar de avanzar de la forma que estamos avanzando como organización para tener una soberanía alimentaria para toda nuestra gente y tenemos que tratar de juntar fuerza y tratar de empujar para adelante porque nosotros estamos en un camino que se caminó mucho tiempo, con mucha lucha, que sí se está logrando. Entonces nosotros con organización y con lucha vamos a llegar a la soberanía alimentaria en todos los países necesitados de nuestra América y del mundo. Es el sueño que tenemos nosotros como campesinos y como organización MNSI. ¡Por la soberanía de nuestros pueblos! ¡América unida sigue en lucha!